¿Qué hacer para penalizar a estos hombres tan perversos que pueden agredir a una mujer y que se cubren? Porque en la sociedad, en todo el país, las mujeres somos violentadas hasta cuando vamos a denunciar que le existe, por qué no existe, no le gasten los trastes, porque todavía en la cultura mexicana se utiliza a la mujer como un objeto, como que tú vas a la casa, lavas, atiendes. ¿Qué hacer con estos hombres que nos han agredido constantemente? ¿Cómo se va a penalizar? Bueno, con estas sanciones ejemplares, en estos casos como tentativa de feminicidio, hasta 30 años de cárcel, pero sí es muy importante hacer una reflexión al respecto. ¿En qué sentido? El caso de Malena, que fue conocido, difundido, que ella ha tomado esa bandera para ir Estado por Estado, para llevar su iniciativa y para decir, lo que a mí me pasó no le debe de pasar a más mujeres, necesitamos reformar nuestras leyes, necesitamos cambiar nuestras leyes, porque entonces, al haber recibido esta violencia desde 2019 y estamos en 2023, ¿qué está fallando? Nuestras leyes. ¿A quién nos compete? Al Poder Legislativo. Tenemos que dejar esa trascendencia histórica para hacer esos cambios que ameritan, que requieren por la situación tan marcada de la violencia que vive nuestro país. Y ese es el caso específicamente de Malena. Seguir trabajando para evitar que cuando algo como esto pasa, toda la carga probatoria recae en la mujer. Ella ha sido objeto. Además del daño que le ocasionó el agresor, pues ha sido protegido, fueron el padre y el hijo, y con un poder como funcionario, como servidor público, era diputado en su momento. Entonces tenía un poder político para tener la protección, pues, del propio Estado como tal, y eso es lo que no debe de seguirse permitiendo. Yo creo que las mujeres debemos de seguir alzando la voz, de ser empáticas, de ser sensibles ante la situación que muchas mujeres en esta situación de vulnerabilidad vive. Malena decía algo que se nos quedó grabado con su visita a Playa del Carmen. Lo primero que me cuestionaron fue, Malena, tienes 26 años, ¿Y por qué andabas con un funcionario político más grande que tú? Entonces, sí es muy importante que como sociedad, pues, seamos empáticas y podamos ponernos en los zapatos de las personas, hacer esos cambios. Y de verdad que yo celebro que en esta décima, séptima legislatura, para empezar, más allá de los colores, de los partidos políticos, todas las mujeres, las 16 que somos, nos sumamos a promover, a defender, a respaldar con el debate, con la opinión, esta iniciativa que ahora es ley. Y con el apoyo y el respaldo también de diputados, algunos con mucha cuestión del debate, porque cuando hablábamos de sustancias corrosivas, algunos decían, bueno, y si es agua caliente, bueno, pues hay que ver todos los contextos que se puedan dar, incluirlos, pero que el juzgador, el procurador de justicia, tenga las herramientas para no decir, como no lo dice mi librito y no lo dice mi código, pues no puede haber justicia para las mujeres. Entonces, esa es la visión que tenemos que fortalecer y cambiar, de entender y ser empáticas con la situación de violencia que vienen las secretarias. Transformar la conciencia de los servidores públicos, sobre todo de los primeros respondientes, como la seguridad pública, que también no hacen bien su chamba, perdón, compañeros, pero muchos llegan y en lugar de hacer lo que deben de hacer, quitan las evidencias y dicen, ay, es una pelea doméstica, ¿no? Ponernos esos lentes para legislar con perspectiva de género. ¿Qué es legislar con perspectiva de género? Es entender el contexto en lo que les sucede. Algunos de los argumentos en el debate eran, Bueno, diputada, hay más hombres violentados que mujeres, mueren más hombres por violencia, más hombres por violencia que mujeres, sí es verdad, pero ¿de qué mueren? De accidentes automovilísticos, de infartos, no mueren porque los matan, las mujeres, y las mujeres mueren todos los días, mueren 11 mujeres por un feminicidio, simplemente por odio, por rencor, por obsesión, por dominio, por control, mueren las mujeres. Entonces, y hay una serie de argumentos que, pues obviamente los echamos abajo en el debate para entender por qué tiene que ser con perspectiva de género, porque el 80% de los casos de violencia con ácido o con alguna sustancia corrosiva ha sucedido en víctimas mujeres, no en hombres. Sin embargo, cuando se legisla, pues se legisla para todos y para todas. Pero sí es importante poner en el centro y con esa perspectiva de poder entender cómo se dan las condiciones de violencia física, patrimonial, mental, de la propiedad, ¿no? De todas las violencias que las mujeres viven. Si bien es cierto que tenemos una ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, no la podemos sancionar si no hay leyes claras. No la podemos erradicar si no construimos una cultura y damos sanciones ejemplares. Exacto. Diputada, bueno, ya está aprobado. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Por qué van a invitar a Fiscal, a Seguridad Pública, a Liga, al Distrito Quintana Rueda de la Mujer para que ellos se queden y que su gente empiecen a aplicar esta ley que tenga el conocimiento? Porque, pues sí, ya está aprobada, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que sigue es que se publica en el diario oficial en el Estado de México. ¿Por qué? En el periódico oficial. Al publicarse, pues ya es ley, ya está decretada, de hecho hoy se leyó la minuta para decretarla y en la semana debe publicarse para que ya sea ley. Y obviamente entra a formar parte del contenido del Código Penal, de hecho quedó una parte ya en la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Rueda, pero ya queda como parte del contenido del Código Penal. Y cuando haya alguna situación de daño por ácido o por alguna sustancia corrosiva, pues obviamente se tendrá que legislar con ese contenido. Y nosotros tenemos la fe y la esperanza que los tomadores de decisiones en la administración de justicia, pues sea una herramienta para que garantice, pues, justicia para las mujeres. Pues, diputada, muchísimas gracias por ser nuestra segunda invitada. Las dos compañeras diputadas fueron las que impulsaron esta iniciativa. Nos vamos. No olviden ver hashtag Congreso Comunica y seguiremos con este tipo de entrevistas. Gracias. Gracias, diputada.